Nos ocupamos ahora del precio de la yerba mate. El secretario del Ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yaguar, aseguró que el abastecimiento tiende a normalizarse y que el precio por kilo no debería superar los 16 pesos. También informó sobre la existencia de un 0,800 para hacer denuncias por ahora, no para consumidores, pero sí para comerciantes. Días atrás, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, llegó a un acuerdo con varios fraccionadores para bajar el precio del producto. Sin embargo, los inconvenientes continúan. Si aplicamos la Ley de Defensa del Consumidor, puede ser multas que van desde 500 a 5 millones de pesos. Y la Ley de Abastecimiento prevé también sanciones hasta la clausura de los comercios. Lo que pasa es que creemos que acá hay que estudiar bien quién es el que está cortando la cadena para que no llegue al usuario. El Ministro anunció que se podría importar la yerba y cerrar la exportación de este producto. Sí, en realidad son formas de tratar de evitar que el faltante. El problema acá es que hierba hay, lo que hay que averiguar es dónde está la yerba, porque se puede dar en casos a lo mejor en donde hay sequías o hubo una mala cosecha o producción, pero no es este el caso. Acá si nosotros vemos las solicitadas de las empresas que producen la yerba, dicen que hay e incluso ponen el precio. Entonces, si ellos dicen que la tienen o por lo menos que la entregan, bueno, tendrá que seguirse la cadena a ver si son los comerciantes quienes están guardando o quedando con la yerba. El Ministro instó a no comprar la yerba más cara de lo que se propone. ¿Cuáles son los precios topes? Los precios topes están aproximadamente entre 14, 16 y 18 pesos, depende de las calidades, pero nunca llegar ni a 30 ni a 40 pesos como se está vendiendo ahora. A su vez, la Secretaría de Comercio dispuso el número 0800-666-1518 para que se comuniquen las cadenas de hipermercados, supermercados o almacenes que no puedan acceder a condiciones normales de comercialización.